Ser mamá es lo más maravilloso que me ha pasado. Pero creo que el tema de las estrías me ha angustiado un poco. Yo uso Cicatricure Gel para las cicatrices y estrías. Cicatricure Gel me ha ayudado a disminuir de una manera muy importante las estrías. Cicatricure Gel. Yo uso Cicatricure Beauty Care, hace muchas cosas a la vez. Cicatricure Beauty Care con cinco beneficios. Hidrata, iguala el tono, previene líneas de expresión, controla el brillo y protege del sol. Con Cicatricure Beauty Care, cuido mi piel al toque, sin dejar de hacer lo que más amo. Yo uso la crema anti-edad de Cicatricure. Te va borrando las arruguitas y las líneas de expresión. No necesitas tanta cosa. Es como si te hubieras quitado dos añitos de encima. Luce tu piel dos años más joven. Cicatricure Crema anti-edad. Cicatricure Beauty Care, cuido mi piel al toque, sin dejar de hacer lo que más yo.